¿Quieren mil pesos los güeyes estos? ¿Mil? Miren Los hijos de su pinche madre, mira, aceptaron y esa es la clave para que no te vuelvan a parar ¿Cómo ven? Joder, su chingada madre Le digo que ¿Quieren mil pesos los güeyes estos? ¿Mil, primo? Miren Miren Ay, ¿cómo hay hay morralla? Para que no te vuelvan a parar Como ven Joder su chingada madre Le digo que